La ciudad de Gano, que es la orilla de la paña, una oa vino y tuve el primer reparo. Ya aprendí que niño que en el juego de la vida, de notarse sin descaer, era la única opción de aquí beber. Aunque más o más las piedras no soy el chido, déjame ver, no somos que si las prises que me ha tocado vencer. La arena de mi guerra que cierra, lo que soy y nadie ve, aunque no toco por dentro ya no ven, he dicho que alegría, para demostrarle al mundo que usted, lo bonita que es la vida. Aunque no toco por dentro ya no ven, sonrío cada mañana, y comparto mi brisa contigo, si el sol no vive en tu ventana. Y tengo, tengo un corazón, que es más duro que mío, y lo reparto diario mientras que el ojo del troje en el vacío. No he de venir, no tal vez, en la quinta de tu barrio, y comparto por crecer, alejando la luz de tu calvario. Tanto toda la vida, con la vela encendida, por si te lo juro de tu mundo, necesitas mucha alegría. Busco lo positivo en los problemas de mi gente, no importa cómo te llames, venga aquí jugando en tu mente. Si te lo toco por dentro ya no ven, sonrío cada mañana.